Y en cuanto a la región metropolitana, en este regreso a la fase 2, tanto piscinas en condominios como las públicas seguirán habilitadas para su uso. Lo mismo para los parques, eso sí, con aforos reducidos, protocolos y solamente de lunes a viernes. Que es necesario, casi urgente, que llevan ya demasiado tiempo encerrados y con esta ola de calor que de primaveral tiene poco más. Urgente se hace que no cierren parques como el Trapiche en Peñaflor. Por lo mismo, los vecinos de la comuna ven con mucha preocupación el anuncio del gobierno este lunes que toda la región metropolitana regrese a fase 2 desde este jueves 10 de diciembre. Estuvimos todo el invierno encerrados y ahora como que estamos un poquito estresados y necesitábamos salir. De hecho nosotros por eso vinimos hoy día porque pensábamos que iban a cerrar el parque. Entonces dijimos hay que entretenerse antes de volverse a encerrar. De una parte el cuidado, el autocuidado. Si uno mantiene la distancia y el cuidado, además podemos disfrutar en familia. Últimamente pasamos encerrados, los niños están huertos locos, que no se dan cuenta. Somos una pura familia grande y vivimos en una pura casa. Gracias a ellos nos lo hemos enfermado porque lo hemos sabido donde se quiere cuidar. Una preocupación que se extiende a las piscinas públicas y de condominios. Si inicialmente se permitió su uso solo desde la fase 4, ahora el criterio será otro. De lunes a viernes en la región metropolitana, que va a estar todo en transición, aquellas piscinas pueden mantenerse abiertas. Obviamente el sábado y domingo que está toda la región en cuarentena, las piscinas no pueden funcionar porque hay obviamente limitación de la movilidad. Y es el caso de la piscina Tupagüe del parque metropolitano recién reabierta el 30 de noviembre. Espacio icónico y de los más concurridos del Cerro San Cristóbal, que llevaba varios meses en estricto confinamiento. Tienen que cumplir con un protocolo de piscinas. Ese protocolo de piscinas es bastante estricto, habla de un aforo en función del tamaño de la piscina, en tamaño del lugar. Los camarines tienen que mantenerse cerrados, tiene que haber un control de entrada, un control de salida. La piscina tiene un aforo del 10% correspondiente posible. Además de eso, se ha dividido la piscina en dos stand-up de sanitización, donde una es de las 10 de la mañana a la una y la otra el ingreso a las 2 y media. Y en ese transcurso de periodo hay una sanitización de por medio. Al pasar a la fase 2, la capital estará sujeta a una serie de prohibiciones en el funcionamiento de sus servicios, como cines, teatros, pubs, discotecas, gimnasios, restaurantes y cafés con atención al público. Pero los espacios abiertos podrán seguir funcionando con estrictas reglas. Sin embargo, según expertos, se debió reglamentar de nuevo la cantidad de personas permitidas en cada tipo de espacio. Los aforos no se verán modificados. El virus es igual de contagioso de lunes a viernes como los fines de semana. Lo mejor hubiese sido mantener ciertas actividades, pero con disminución de los aforos. Es importante avanzar en comunicación de riesgo clave. Usar siempre la mascarilla, incluso en las actividades familiares. Mantener la distancia de manera permanente. Evitar las aglomeraciones. Ahora, ¿qué pasa con el virus en las piscinas? No hay evidencia científica de que el virus se transmite en aguas recreativas, donde en general, tanto en lo público como privado, el proceso de desinfección es manejado con cloro. Eso no quiere decir que, no porque no se transmita mediante el agua, no se vaya a transmitir por las otras formas que nosotros habitualmente conocemos, como son el contacto persona a persona mediante las gotitas, o mediante objetos o fomites que hayan sido tocados por una persona que tenga enfermedad por COVID-19 y que no hayan sido debidamente desinfectados. Distancia entre personas, distancia entre familias. Y el respeto por las medidas sanitarias no solo permitirán que sigan abiertos lugares como la piscina Tupagüe o el parque El Trapiche, sino también evitarán contagios que luego cada uno se lleva a sus casas.